Esto es lo nuevo para ti, mujer hermosa, DJ Kosovo. Mere Morris, una amiga de Medellín. Sé que no debo expresar lo que siento cuando te miro y me das tu sonrisa. Sé que no debo desejar tu compañía, corazón. Pero el silencio no puede privarme de conocer la mujer que me inspira. No quiero luego arrepentirme obedeciendo a la razón. Porque me gusta si no te conozco, por eso quiero que salgas conmigo. Para saber si lo que pienso y me imagino en ti es verdad. Te has encargado de atrapar mis ojos, siempre que pasas robas mis sentidos. Quisiera solo irme contigo y de mi mundo así escapar. Mujer hermosa, eres tan bella que no hay una rosa que me produzca este encanto al mirarla. Voy a morir si tus manos me tocan. Mujer hermosa, tu lindo porte lo envidia una diosa. Yo me emberezo soñando en tu cuerpo y a mi me embriaga pensar en tu amor. Susanita Machapón, la esperanza de Rafa. Y en Lloró, Júbal Moreno Ayala, no toquejada, y Sabine Mantraga apoyando. Sé que no debo decir que me gustas porque mi vida se encuentra amarrada. Pero tú apagas mi conciencia y me enfrento a esta ilusión. Hay una luz que se enciende en tu rostro cuando yo llego y no quiero perderte. Tan solo quiero conocerte y descifrar tu corazón. Mis emociones están desbocadas, ya yo no puedo sacar de mi mente. Ven, acompáñame a este sueño donde te pueda besar. Te has encargado de atrapar mis ojos. Siempre que pasas robas mis sentidos. Quisiera solo irme contigo y de mi mundo así escapar. Quisiera solo irme contigo y escapar. Mujer hermosa, eres tan bella que no hay una rosa que me produzca este encanto al mirarla. Voy a morir si tus manos me tocan. Mujer hermosa, tu lindo porte lo envidia una diosa. Yo me embeleso soñando en tu cuerpo y a mi me embriaga pensar en tu amor. Gracias. Gracias. Gracias.